Yo soy yo, la Molly y la Taini. Esta Yogi. Oye, pues, ¿cómo le dijo? ¿Y tontín? ¿Y tontín? Ah, vaya, pues. ¿Qué, Yogi? Yo le saco así, corto. La lluvia, Chihuahua. Ya viene la lluvia. Vamos a pasar. Es que así se siente el Lima. Está poniendo bonito, ¿verdad? Usted va a ser mi reemplazo. Solo, ¿sí? El Rush. Así está, mira. Yo lo hago ahí bien. Yo no te preocupes. Ah, pues, vamos. No lo pague el agua. Allá mejor que no caiga. El compañero manda ahora. Cabal, el compañero manda. Vamos, papi. Él manda. Yo también. Es mi primera vez que subo hasta aquí. Fíjate, me ha gustado todo el paisaje, todo lo que hemos visto. Ay, más arriba es más bonito todavía. ¿Todo que ya va a charlar y gustar un? ¿Ah? No. No, 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 no. No, no vamos a la mitad ahorita. Ah. No, no, no vamos a la mitad ahorita. ¿Y cuánto es el recorrido, pues? Tres horas. Dos horas. Tres horas. Dos horas. Menos más, llevamos comida, bicha. Una hora. Una hora. Una hora. Está bastante. Es lo que se calma y todo está bien. Vámonos, pues, entonces. Si no, mañana llegamos y nos comemos. No, te lo que yo seguí. Ay, ya te me. Esta bicha, mira, me va a traumar Me va a traumar, men Que toda seca, salí del hospital y ahí anda traumándome ¿Quién te traumas? A todo el mundo ¿De que estás delgada? Sí, mira, pues Este short, ahí me lo encontré tirado Y me quedaba bien socado Y ahora bien flojo Lo mismo me está pasando a mí, mira que todos los shorts me quedan flojos No, pero aquí lo que está delgada ahorita la... Aquella está muriendo Aquella está muriendo No, está delgada ¿Querías sacar una botella de agua? ¿Crees que están así cuando... Nano, de atrás Nano, así estaba cuando me vi en el naranjo por primera vez Yo no sé lo mismo Pero a mí no me gusta estar delgada ¿Por qué no? No ¿Te gusta estar rellenita? Sí, rellenita A mí así me gusta ¿Vos ya has venido con un poquito de rellenita? ¿Vos has venido? Imagínate que me despedí con 12 tacos cuando me vine a México 12 tacos, me los metí a la puerta de mi cabrilla Y solo le... 12 tacos al pastor ¡Sí! Y de eso no comimos nosotros, fíjate Con pinita, leche, salsita, un poquito picantito Yo quiero probar de esos al pastor Que no fueran allá Pero no probamos de esos, solo de otros bien raros No lo llevó No, cama no lo llevó No lo llevó Pero otro tipo de carne o algo así ¿Vale si me voy a venir a Kualimoto? ¿Le puedo dar la cámara rara? Porque yo te lo necesito ¡Cama! Viera cómo vengo así, ve No, yo oliendo mis lentes ¡Sí! ¡Cama! ¡Hala, regreso si me voy a venir a Kualimoto, va! Hágale ¡Gracias, gracias! ¡Ahorita tiempo de ir conmigo! ¡Ahorita mismo voy! ¡Allí! ¡Gracias! No, cama me dijo que no Porque mucho se bajaba ¡Cama! Allá en la calle a las 6 se le ponen... ¡Dale a la cámara! ¡Vale a la cámara! ¡Vale a la cámara! ¡Vale a la cámara! ¡Vale a la cámara! ¡Que vayas! ¡Esto ya no quiero yo! ¡Tú no escuchaste! ¿Qué estáis ahí? ¡Bien! ¡Ya voy a ir! ¡No le estoy yendo la... ¡Ya se va! ¡Ay Dios! ¡Ay! ¡Adiós! 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 ¡Espérenme! ¡Espérenme! ¡Se paráan las cosas para acá! ¡Vamos! Ahora sí ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Jajajaja! ¿Conoces por allá? Ah, pues, va Aquí va la experta Y mira hasta qué hora me lo da Y gran polvazón que llevo a los ojos Va a crear Va a crear La chicharra, yo quiero chicharra Gracias a Dios, buena bota Más comida, dale ¿Ya escuchó? ¿No vas a escuchar porque? ¿Aquí está caliente? Porque mi costilla ya está pegando mucho ahí, ya me duele Mira, que así gozada Es un chaval Allá va Ferrijea Dejó la chita más comida Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira loemb fuck Lives Ah, me llevo ¡Woooo! Ah, hay, hay, con ese ca, ¿vote people? vamos a ver qué más llevamos mira vamos a ver qué más llevamos va ustedes abran eso mejor que la buena cosa no alguien me hace el favor por fa ya que ya que hice pipí voy a tomar más agua ay ya hubieras hecho ahí ya sé mírame gracias qué lindo se ve esa milpita creo que se llama ay la cara pasan como más de una hora ay no cabal no imagínate como la señora tiene que caminar mira a ver eso es lo peo ve ve se me calentó Que te calentó el agua Que lindo, ve Ay, no, mira todo plancito Allá arriba, ve Ay, que lindo La voy a confundir Solo la voy a confundir mejor a poco Gracias Ahí va, Felipe No, no es el pobrecito Que mira como va Porque la ves pura niña Pura niña chiquita Hasta que le cumple los berrinches Cabal Hasta más fresco se siente aquí Soy yo, ¿se siente más fresco? Sí, aquí está más fresco Aquí sí Pienes la huella Pienes la cerrita Ay Uy, uy, choque, choque Un macho, un macho Sí Ay, ay, ay Ay, 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 casi Ay, gordito, hombre Le tocamos ir detrás de usted, oiga Camino que es patas aguadas Aunque me asombra que le den esa moto roja A mí me asombra que le den esa moto roja Porque es la mera de camarón Ah, pero acuérdate que ella cambió de juguete Ah, oiga, Jaqueline Obvio Y después, todo lo que sea que ahora va a dejar abandonada la moto por andar en la espalda Y se nota, se nota Ya, ya estuvo en eso, Ana Ahora, ¿dónde la espalda, Ana? Esa estabilidad que se vea de ese brazo Callate, ya no la aguanto Ay, qué lindo Un puente Un puente, yo me quiero ir por ahí Bájame, Johanna, me voy por ahí Me voy a ir por ahí Solo porque no ha pasado Solo porque no ha pasado un puente así Bájame Qué bonito Qué chivo ¿Venía raro correr ahí? No No Bien divertido Sí, sí, pero divertido Me recordó Ay, me cansé Ya Nunca te había contado Fíjate que Hace años, 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 años Había ido a no No sé cómo se llamaba Y había uno así, pero larguísimo ¿Largo? Largo, largo Y me acuerdo que Que con mi abuelo todos íbamos pasando Y lo comenzó a mover Y un su gusto Más que yo estaba niña Y yo un su gusto ¿A dónde eres? No sé, yo te no acuerdas Correcto Aquí en los bandones O sea, en esos puentes Solo cuentas las claves Pero bien chivo, ¿se entiende? Me gustó